¡Suscríbete al canal! 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 Hay un proyecto que está en manos de responsabilidad social corporativa de Iberia para saber qué podríamos hacer para que los viajes para las personas que tienen algún tipo de capacidad pudiera ser más a favor, más sencillo. Y a día de hoy se está trabajando, no sé el plazo que vamos a poder entregar el producto, pero que hay interés en él y en ese momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!